El Peribre es un equipo que ha mantenido una estructura defensiva muy similar a la del año pasado. Empezamos por Marqueta a la portería, aunque han pichado también a Pato. Luego mantiene a Yosu, a Catu, a Portela y a Yemi, a la parte de atrás, más Marcos Rodríguez como que estén. Y luego mantiene a las bandas a Yora y a la femenina. Digamos que luego ha habido cambios, ha reforzado la plantilla, a mi entender, con un buen criterio, con gente de arriba como Miquel Orregoz, Oliva, con Gotti, que es un futbolista de mucha calidad, de mucha fortaleza, un equipo estructurado y que tiene un muy buen entrenador y que es un serio candidato a estar arriba, a priori, como todos ahora. Es hacer quinielas, digamos, un poquitín, sin saber de verdad cómo es lo que está, porque al final la temporada es parante. Es bastante cierta. Y luego, no sé, sí que es un equipo que seguramente conseguimos de Iñaki, lo son así, muy bien estructurado, con una buena capacidad en la recuperación, con determinación, con las ideas muy claras en la fase ofensiva. Un equipo que va a jugar muy junto y que no nos da regalas nada. Evidentemente, con eso quiero decir nada diferente de lo que va a ser el semáforo. A priori veo muchos. Incluso hay, no sé, el rafin, el rafin que ha extendido, pero el pontevera como recién ascendido no le veo un recién ascendido al uso. El equipo capital de provincia, importante, como todos los demás que estuvieron ahí, ¿eh? El ferrol, el rafin, el turrano que viene de otro humo que fue quinto, el guijuelo, el compostela que se quedó a las puertas. Es que hay muchos. Y es que no nombro más porque yo no diría la calidad, pero es que contar todo porque hay un detalle. O sea, decir que hay uno, dos, ocho. A mí me parece que el grupo está muy igualado y a priori, mirando las plantillas y conociendo a los generadores, máximo respeto. No me atrevo a decir, estos van a estar abajo. Estos van a estar en medio, estos van a estar arriba. O apostar un euro, a estos solo están los primeros. Tiraría el euro. Porque era luego que no ha sido por favor. O sea, en ese aspecto, sin más. Hay que jugar contra todos, a ida y vuelta, calendario difícil al comienzo. Pues sí, ¿y? Igual están menos fechos, pues es que... me da igual. Solo pienso en el primer partido. El equipo esté equilibrado entre defensa y ataque. Yo creo que al final, lo que buscamos es eso, ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, que es muy discutible, ¿eh? Yo creo que la base de un proyecto, para mí, siempre se sustenta en los minutos. Y para mí, los minutos son las veces. Para otros, para verse al ataque. Yo creo que un equipo sólido y rocoso, defensivamente, que dé conceda poco. Luego el ataque, si tienes talento y sabes explotar tus virtudes, vas a hacer. A mí me gusta decir, y lo repito mucho, que no he ganado en mi vida 5-4. Y muchas veces es 1-0 y 0-1. No sé si esto es ser defensivo. No hay que ser ser un gol, ¿eh? 5-4 vas a ganar en mi vida, ¿eh? No, no. Y perder, pues, en mi vida. Pues, solo quiero decir que, si puedes meter goles, solo metas uno. O metas uno y te vayas de atrás. Eso no lo hace nadie. Yo no puedo hacer ningún entrenador, aunque algunos tienen fama de esto. Pero, al final, yo creo que esto se debe empezar por lo que para mí es lo más sencillo, que es defender. Para mí, lo difícil del fútbol es atacar y hacerlo bien. Es complicado. Defender es relativamente sencillo. Defender bien, un poquito más difícil. Pero, al final, se copúa todo. El fútbol es defensa y ataque. En ese aspecto, equilibrio. Equilibrio es la palabra. Creo que a mí me hace mucha gracia cuando se habla de proyectos, de propuestas. Y, además, todavía hay gente joven que está llegando a esto. ¿No das cuenta de proyectos y la propuesta dura? 5 partidos que palmas. Estás en la puta caída. No tanto de proyectos, de propuestas, de cosas raras. Ya sé que tenéis que buscar un factor diferencial en el léxico, en la forma de expresaros. Pero es fútbol. Y te llamas como te llamas. Si palmas 5 partidos, en la carrera, estás en la puta caída. Y, si no, ¿cómo se quiere? ¿Eres un mago o en el equipo que estás? No hay exigencia. Eso no. ¿Pero qué? Convivir. El entrenador tiene que convivir con esas cosas. Lo que tenéis activado. Es lo que nos queda. No tiene demasiadas cosas que darle vueltas. Importante ganar, pero no el primer día, el segundo, el tercero, el dieciocho, el veintitrés. ¿Qué creéis que os cuida? Ahora ya es vivir en un sin vivir. Una agonía constante, semanal. Ya tengo la camiseta con el uno, la espalda. El gigante, el que significa que como esto vaya mal, desfilas el primero. O sea, sin más. Y en vez de aquí CP pondrá SV o MG o RJ. Es vida, es fútbol, es deporte. La plantilla hoy cerrada, pero hasta el 31 de agosto puede haber. Es que estamos todos igual. Es que estamos todos igual. ¿Hay alguien que te va a decir que te ha tardado? Si no, depende sobre ti. Depende de los chicos, depende del club, depende de los agentes. Hay un montón de cosas. A todos me gustaría el día 14 de julio tener la plantilla con la cara. Ojo, pero ¿a qué es imposible? Subirlo. Pues yo no quería que se fuese subirlo. Pero bien de un equipo de primera división, una ilusión para el crío, no tengo valor. Para decirle que se caiga aquí porque tienes contrato, ¿no? Al final ese tipo de cosas hay que saber más. Al final son como tus hijos. Había tenido más posibilidades de ir a filiales que estaban en tercera. Y a mí no me parecía coherente. Y allí no me parecía aportar. Oye, ahora le viene uno que tiene un equipo de primera división. Pero que además le viene a la segunda vez porque el resto estaban en tercera. Y yo creo que sí, es un paso grande. Y si al club le parece bien y encima podemos crear unos ingresos en el chaval. Le da un paso adelante que algo ha hecho en el club. Y te alegas que ello por tu semana. Por hacer un esbozo de lo que es. Entonces, esta semana, no pasa nada. Ha habido otros jugadores que están, que han tenido ofertas también. De filiales, de equipos de primera. Al final no se llega a un acuerdo como se llega con el final. Vamos a esperar. No tenemos, os aseguro, ninguna necesidad, ninguna prioridad. A día de hoy, tenemos las 16 fichas semi-herculetas. Si quisiésemos un mes en algo, significa que alguien tendría que salir. Y en el tema de las fichas, sí que es cierto que tenemos fichas libres. Pero tiene que ser algo que nos venga con las tres Bs. Y que a mí me haga que unir. Entonces, yo estuve con arriba, con lo que tengo abajo. Con el trabajo que se realiza en el fútbol base. Y creo que tenemos libres, digamos, suficientes a día de hoy para cumplir lo que tenemos. Gracias. Gracias.